Devoto es una localidad donde los chicos que vienen de intercambio están muy bien, se da un conjunto de situaciones, una excelente representante que gestiona muy bien a los chicos que vienen, dos colegios, dos escuelas secundarias muy buenas, con dos directores muy comprometidos con la educación de los chicos, hacen que sea un lugar ideal para nosotros, así que no se alcanza a ir uno y llegan otros. Y bueno, se renuevan las experiencias, las expectativas, familias que han aprendido mucho y que repiten, en este grupo tenemos dos familias que repiten la experiencia porque les ha gustado mucho, así que sí, súper contentos. Vienen como siempre chicos de Brasil, nosotros en este grupo recibimos 160 chicos de intercambio. De voto van a ver, como son muchos, todos los números exactos, pero cuatro chicos de intercambio, de ellos tres, pero de los 160, por ejemplo, 120 son de Brasil. Brasil tiene programas muy interesantes desde el Estado, que son voluminosos, de mucho volumen, y nosotros recibimos 120 chicos, y los otros 40 son de diferentes partes del mundo. En este caso a Devoto van a venir tres chicos de Brasil, tres chicas, todas mujeres tocó esta vuelta en Devoto, tres chicas de Brasil y una chica de Alemania, porque son programas de diferente duración, entonces la familia elige la duración que quiera, hay programas más largos, en el caso por ahí, siempre, casi siempre, los chicos que vienen de Europa son de los programas de 11 meses, y la familia que surgió para 11 meses es de aquí del instituto, y las familias del otro colegio, de IPEC, son de corta duración, por lo tanto, por eso, se asignamos chicos de Brasil. Llegan la chica de Alemania el día del domingo 29 de este mes, estamos hablando de una semana y unos días, y los chicos de Brasil aproximadamente el 10 de agosto. ¡Gracias!